En el municipio de Sonzón se tienen una serie de novedades dentro del programa Más Familias en Acción para que preste atención. Una de estas novedades está relacionada con la suspensión temporal de 115 personas beneficiadas. La mayoría de ellas están por la fotocopia de la cédula de ciudadanía. Yo en todas las reuniones que hago con las madres siempre les digo que el niño que cumpla 18 ahí mismo trae el documento de identidad, la contraseña. Porque estos niños lo suspenden y hasta que no lo traigan no les vuelve a llegar el incentivo y esa plata no se recupera. Las personas que están, por ejemplo, pagando alguna condena también o las personas que algún titular que se muere también suspenden el pago. Las personas que están suspendidas por la cédula no hay no que traigan la fotocopia del documento de identidad antes del 26 y listo, con eso se les vuelve a llegar el pago. Si una persona es titular y fallece, hay que mirar a ver si el esposo es desplazado o cumple con los requisitos y se le hace el cambio titular también antes del 26, que son las novedades. O si de pronto no tiene esposo, un hijo mayor de 14 años puede ser titular. De igual forma, se viene promoviendo entre las familias beneficiarias de este programa la actualización de su base de datos. Todos los beneficiarios que cambiaron de documento, se trajeron de municipio, tienen cambio de condición, actualización del documento de entidad, lo deben de traer antes del 26 de enero del presente año, para que así les pueda seguir llegando el incentivo. Claro que esto no está suspendido, sino que es para actualizar las novedades. En cuanto al pago del sexto incentivo del 2016, este se viene efectuando hasta el día martes 31 de enero. Los que cobran por giro deben de presentarse en el almacén del colombiano con la fotocopia de la cédula y el código, y allá les entregarán el incentivo. Y a los demás les debe llegar el mensaje al celular. Al que no les haya llegado el mensaje deben de consultar el saldo y si no, venir a la oficina a ver por qué no les llegó el incentivo. Cualquier inquietud puede ser resuelta en la oficina del programa, la cual se encuentra ubicada en el primer piso del Centro Social Julio César Pérez Cardona.